El siguiente Salgo a comprar Y me gasto La mitad De lo que llevo En un pantalón Y el resto No Y la mitad de lo que llevo Y tres quintos En una falda No, en una camiseta Y todavía me sobran 20 euros ¿Con cuánto dinero salí de casa? Este es el problema fundacional Si se va a hacer este Se va a hacer todos los demás Vamos a ver En el pantalón En el pantalón Me gasto un medio de lo que llevaba ¿Vale? Entonces, ¿cuánto me queda? Si me he gastado la mitad ¿Cuánto me queda? La otra mitad Que se podría representar con operaciones Uno menos un medio Uno menos un medio es un medio Pero bueno Me queda un medio Ahora me gasto Tres quintos Aquí he fallado yo Tres quintos De lo que me queda De lo que me queda No tres quintos de Tres quintos de lo que me queda Entonces, ¿cuánto me gasto la camiseta? Tres quintos De lo que te queda Que es un medio Entonces, la camiseta me gasto Tres décimos ¿Vale? Entonces, ¿cuánto te queda Después de gastarte Un medio y tres décimos? ¿Cuánto te queda Después de gastarte Un medio O sea, te quedaba Te quedaba un medio Y ahora te has gastado Tres décimos ¿Cuánto te queda? Te queda Lo que te quedaba Menos los tres décimos Que te has gastado Entonces, sería Cinco décimos Menos tres décimos Te quedan dos décimos Te has gastado un medio Te queda un medio Ahora te has gastado Tres quintos de lo que te quedaba Te has gastado tres décimos Si te gastas Un medio que son cinco décimos Y tres décimos más Te quedan dos décimos ¿Vale? Y entonces, dos décimos Corresponden A veinte euros ¿Cómo calculo el total? Lo que te he dicho Multiplico La inversa de la fracción Por la cantidad que me queda Lo que quiere decir esto es que Tú tenías Diez partes Y dos décimos Son veinte euros Por lo tanto Cada parte son Diez euros ¿Vale? Si tienes Diez partes De diez euros En total Saliste de tu casa Con Cien euros Y ahora Una vez que sabes Que ya vas a cien euros Ya sabes lo que te cuesta Cada cosa Si te has gastado La mitad En un pantalón El pantalón te ha costado La mitad de cien Que son cincuenta euros ¿Vale? Si te has gastado Tres quintos De lo que te quedaba En la camiseta Tres quintos De cincuenta Que era lo que te quedaba Te quedaban Los otros cincuenta euros Te has gastado Treinta euros La camiseta Y te han sobrado Veinte euros Veinte euros Más treinta euros Más cincuenta euros Son cien euros Que era con lo que saliste